Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy amanecimos con la triste noticia de que Joe Linder mejor conocido como Joe Estetics acaba de fallecer a los 30 años de edad. Tanto su mejor amigo como su novia confirmaron su fallecimiento el día de hoy. Su novia menciona que pasó todo demasiado rápido. Tres días antes de que pasara el suceso él había estado sintiendo dolores en su cuello. No sabían qué era solamente lo dejaron pasar pero al parecer esto le costó bastante caro. Joe Linder fue una figura destacada en el mundo del fitness y las redes sociales. Obtuvo un amplio reconocimiento como físico culturista alemán y personalidad influyente. Con un seguimiento impresionante de más de 8 millones en su cuenta de instagram arroba Joe Estetics cautivó al público al compartir valiosos consejos en vídeos y trucos de acondicionamiento físico. Documentaba sus experiencias por medio de vídeos y fotos en el gimnasio e inspiró a muchísimos con su dedicación y compromiso al bienestar físico. Joe Linder siempre fue sincero acerca del uso de farmacología en su físico discutiendo abiertamente su trayecto para alcanzar la fama. En lo particular desarrolla un programa de capacitación conocido como el sistema de capacitación Joe Estetics. Su muerte no es causada por farmacología. Desafortunadamente falleció por un aneurisma cerebral y esto ocurre cuando la pared de una arteria se debilita. Es algo genético, es algo que no podía evitar, sin embargo esto se le adelantó. Es una lástima haberlo perdido, era una gran persona, todos lo admiraban, todos lo querían y desafortunadamente falleció en una manera muy joven. Tuvo una transformación impresionante, motivó e inspiró a muchísimos y vamos a extrañarlo. En paz descanse, Joe Linder. Y bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así dejen su like, compartan el vídeo, suscríbanse a mi canal. Yo soy Fernando Arroyo, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.